Audífonos de muy alta calidad, sonido increíble y especialmente bastante cómodos Esta es la descripción que daría de estos dos audífonos Pero uno son los Galaxy Buds 2 y otro son los Galaxy Buds 2 Pro Valdrá la pena porque el precio es casi el doble entre los Pro y los normales Así que vamos a revisarlos para saber si tú debes comprarte uno o debes comprarte el otro Antes de comenzar con este video quiero darle las felicitaciones a Luis del Villar Que fue el que se ganó unos Galaxy Buds 2 Pro en el contenido exclusivo Lo dimos el jueves, creo primero de septiembre, ese fue el día que dimos al ganador Así que pues aquí estás viendo a todos los que participaron y todos los que son parte del contenido exclusivo Si tú quieres ser parte del contenido exclusivo puedes darle en el botoncito de allá abajo Para que puedas seguir participando este mes, aún no sé qué vamos a regalar Pero algo vamos a regalar ahí en el contenido exclusivo Así que pon allá abajo el botón de unirte y pues participa Porque esta vez participaron bastante poquitos así que hay muchas posibilidades de ganar Pero ahora sí comencemos hablando de estos audífonos Que ambos son audífonos que a mí me gustan muchísimo Que ambos son dispositivos que yo he usado Los Galaxy Buds 2 los tenía, lamentablemente me los robaron Así que estos son de un amigo y pues estos son mis Galaxy Buds 2 Pro Pero ambos los he probado, los he traído por mucho tiempo De los Galaxy Buds 2 Pro ya tengo como una semana con ellos Donde ya te pude platicar un poquito en la review Y también te voy a platicar aquí cómo es que los he sentido Así que vamos a darle, vamos a empezar hablando del diseño Ambos dispositivos tienen exactamente las mismas dimensiones de la caja Samsung lleva manejando estas dimensiones Yo creo que van a permanecer aquí en esta misma versión Hasta la siguiente generación de bots Los bots 3 que creo que ya es un buen momento para cambiarlo Pero por el momento me encanta este diseño Cuadradito, es cómoda la bolsa, es cómoda la mano Es difícil de que los pierdas Entonces están bastante bien, a mí me gusta Y además de que puedes combinar las fundas de los bots 2 De los bots pro, de los bots pro 2 Y puedes tenerlos aquí ambos El diseño es diferente en las dos cajitas Aquí vamos a tener un plástico bastante ligerito La caja en general es ligerita Pero se siente liviano el plástico No se siente para nada de mala calidad Pero vamos a tener un plástico liso En este caso, en esta versión de los Galaxy Buds 2 Vamos a tener un acabado como matecito Y las letras de Samsung van a venir grabadas Ambos vienen con carga inalámbrica Y también tienen carga vía cable tipo C En el caso de los bots 2 pro Vamos a encontrar también un acabado de plástico Pero este plástico es como gomoso La verdad es que la sensación si se siente muy pro El salto de calidad si se siente bastante Y en este caso las letras de Samsung No vienen como impresas Sino que vienen grabadas en 3D Lo cual les da aún mucho, mucho más la experiencia de pro Lo cual me gusta bastante También tenemos carga inalámbrica Y carga por USB en la parte de atrás Y hablando directamente ya de los audífonos Vamos a encontrar el diseño de los Galaxy Buds 2 Un diseño ligero, minimalista Completamente minimalista Un diseño brillante en todas sus versiones Con varias versiones de gomita Vamos a encontrar los pines de carga Un micrófono interno Y un micrófono externo Para la cancelación de ruido Y el modo ambiente Estos audífonos realmente Por su diseño son muy ergonómicos Son muy cómodos Se sienten bastante bien En el oído Y quitártelos y ponerlos Es bastante, bastante sencillo Esto sí Fue una de las cosas que más me gustaron Respecto a los Buds Pro De primera generación La comodidad cambia radicalmente Y eso está muy, muy bien Son pequeños Entonces no sientes que te estorban en el oído Y puedes traerlos varias horas Para las clases en línea Para entrenar Van a estar perfectamente por su diseño Y los Galaxy Buds 2 Pro Tienen un diseño ligeramente más grande Tienen una pequeña jorobita Para ahí tener un mejor resultado En cuanto al sonido Pero eso no quita Que son hiper cómodos Realmente ponértelos También es de lo más sencillo Quitártelos también Se ajustan bastante bien a tu oído Y tienen un muy buen resultado En la experiencia De estar escuchando música Mientras entrenas O estar en alguna clase en línea Algo por el estilo La verdad es que también Los aguantas por muchísimas horas Así que está muy, muy bien La comodidad y el diseño En este caso Estos audífonos También van a incluir Los pines de carga Pero van a incluir Un micrófono de mejor calidad De forma interna Y también los micrófonos Que están afuera En este caso son dos También van a mejorar bastante Es decir La cancelación de ruido De la cual ya hablaremos Más adelante También es un poco mejor Por el diseño De estos audífonos Entonces En calidad de construcción También vamos a tener Un acabado mate En estos audífonos A diferencia del acabado Brillante que tenemos En los bots Esto pues tiene pros Y contras Unos pues La verdad es que Se ven bastante bien Y los otros La verdad es que Si se sienten Un poquito más pro Pero también siento Que son más susceptibles A manchas También dependen mucho El color Este Bora Purple Yo siento que Es muy bonito Pero si se puede manchar Un poquito más Pero en general Vaya Los dos audífonos Son muy bonitos La caja de forma interna Igual es exactamente La misma Tenemos buenos materiales Y como están viendo No tiemblan las cajitas Y los audífonos Tampoco se caen Con nada De facilidad Entonces Tenemos un diseño Muy muy bueno Que en este caso Aquí los estoy viendo Un poquito de cerca Y veo que Esta jorobita Que tienen de forma interna Es un poquito más grande En los bots pro Que en los bots 2 Así que pues Ahí tenemos un detalle Pero en todo lo demás En dimensiones De la caja Son exactamente lo mismo Ahora vamos a hablar Del sonido Que esta es una de las razones Por las cuales decides Entre irte uno u otro Y es que los dos Tienen un sonido Excelente O sea realmente Tienen un sonido Bastante bueno Algo que caracteriza A los audífonos De Samsung Es que no solamente Tienen un buen sonido Sino que tienen Buena relación De todas las frecuencias Es decir Frecuencias graves Frecuencias agudas Y frecuencias medias Están presentes En todos sus audífonos Y aquí lo vamos A sentir bastante Bastante Entonces Ambos audífonos Tienen muy buen resultado En las tres frecuencias Pero sin duda alguna Los Buds 2 Pro Tienen un ligero Salto hacia arriba Un ligero salto De calidad Un ligero Como que encuentras Más información En ambos Los utilicé Con una aplicación normal Como Spotify Pero sin duda alguna Yo creo que valen Totalmente la pena Si lo que buscas Es calidad de sonido Pues decidirte Irte por los Pro Porque realmente Si sientes una diferencia Especialmente también En el volumen Yo los puse Ambos audífonos Al máximo volumen Y los Galaxy Buds 2 Pro Tienen mejor volumen Alcanzan un volumen Un poquito más alto Obviamente el cuerpo Lo permiten Las bocinas El Twitter Y el buffer Que están ahí Pues hacen un gran resultado Y el volumen Se ve bastante Más notorio En estos audífonos Así que Si quieres volumen Y calidad de sonido Si vas a encontrar Un salto por encima A los Galaxy Buds 2 Pro Están bastante bien Realmente los Buds 2 El sonido es muy completo Realmente No le pide demasiado Si eres un usuario Que quiere buen sonido Y no estás como buscando Los detalles máximos Pues bueno Los Galaxy Buds 2 Van a ser suficientes Para ti En la review Ya te conté Que los Galaxy Buds 2 Tienen una capacidad De muy alta resolución Hi-Rez Para poder mantener el sonido De aplicaciones como Tidal Para poder mantener todo O sea Para que no se comprima El audio a través del Bluetooth Tienen un codec especializado De Samsung Para que puedas disfrutar Al máximo Y esto se nota Esta es la gran diferencia Este codec Porque si Puedes utilizar Tidal Con tus Buds 2 Pero si quieres mantener La máxima calidad De la música Que escuchas A muy alta resolución Los Buds 2 Pro Si se sienten Una gran diferencia Entonces Aquí vas a notar Esto Si lo que buscas Es la máxima calidad Los Buds 2 Pro Realmente Hicieron un muy buen trabajo En mantener La máxima calidad De la música Aunque tal vez Lo estés escuchando De Spotify Ahora vamos a hablar De algo Que si te puedo enseñar Y es que Podemos utilizar Los micrófonos De estos audífonos Para responder llamadas Para grabar video Y más cosas Así que vamos A hacer la prueba Con estos dos audífonos Y quiero que tú escuches Como se escucha Cada micrófono Así que vamos Primero con los Galaxy Buds 2 Esto que estás escuchando Es este micrófono De aquí Pero en este momento Vamos a cambiar Al micrófono De los Galaxy Buds Este es el sonido Que se escucha Desde los Galaxy Buds Aquí lo estoy grabando Directamente En el dispositivo Entonces es más o menos El sonido Que vas a escuchar En las llamadas O que la gente Va a escuchar En las llamadas Yo particularmente Creo que se escucha Bastante bien Aquí yo estoy grabando Un videito En el modo Pro Para que más o menos Escuches Como entienden Los micrófonos La voz Como lo interpretan También tengo Una lámpara Acá que hace Un ligero ruidito Para que más o menos Escuches Que tal se comportan Los micrófonos De los Galaxy Buds 2 Y ahora vamos a probar Los Galaxy Buds 2 Pro Así que en este momento Estás escuchando El audio De los Galaxy Buds 2 Pro A mí me gusta mucho Como se escuchan Se escuchan bastante bien Pero vamos a ver Si tú encuentras Alguna diferencia Entre los Galaxy Buds 2 O te quedas Con los Galaxy Buds 2 Pro Esto es algo Súper importante Para muchos Porque obviamente Cuando tenemos Unos audífonos Queremos poder contestar Llamadas sin necesidad De quitarnos Y ponernos el celular Y es que desde que tengo Los Galaxy Buds Pro De primera generación He visto un gran resultado Siempre he estado En la calle Cuando hace viento He estado en lugares Como plazas Donde hay muchísima gente Y puedo contestar Las llamadas Directamente Desde los audífonos Y nunca he tenido Un problema Hasta cuando he probado Cuando probé Por primera vez Los Galaxy Buds 2 Realmente le preguntaba A la gente Oye ¿Qué tal escuchas? El audio me dijo Te escucho súper claro Te escucho súper bien Entonces en ambos casos Yo creo que mantenemos Un micrófono bastante bueno Te digo Aquí yo tengo una La parita que hace Un ligero ruidito Como de ventilación Y yo siento que No lo escuchaste demasiado En el video O más bien en el audio De estos dos audífonos Ahora El sonido Tampoco es que sea Muy diferente De uno u otro Ambos tienen muy buena calidad Y se escucha bastante bien Pero tampoco es como Que los Galaxy Buds 2 Pro Destaquen demasiado En esta parte Ya me dirás tú Si notas una diferencia notable En el video Igual si quieres Escúchalo otra vez Con audífonos Para que más o menos Encuentres una buena diferencia Pero en este caso Yo creo que los dos Están bastante bien Y tienen un muy buen resultado Ambos audífonos Los puedes conectar A tu celular Para grabar notas de voz Directamente Con los micrófonos De los audífonos O grabar videos Directamente Desde los micrófonos De los audífonos Entonces puedes poner El modo de video pro En tu celular Poner ahí Que se escuche El micrófono bluetooth Y pues se van a estar Escuchando el audio De estos dos audífonos Esto te puede ayudar mucho Si quieres empezar A hacer contenido O algo por el estilo Y mejorar un poquito La calidad de audio A distancia Tal vez pones tu celular Como a metro y medio Y no quieres que se escuche La voz o el eco Pues bueno Vas a poder hacerlo Con tus Galaxy Buds 2 Y con tus Galaxy Buds 2 Pro Lo cual me parece a mí Muy bueno Ahora También tenemos un punto Bastante importante Que para muchos Puede decir Ok Entonces no hay muchas diferencias Y es que Realmente así es Ambas aplicaciones De los Galaxy Buds Están muy parecidas Realmente no encuentro Una diferencia tangible Es más Vamos a verlo En este momento Para que tú puedas ver Si encuentras algo distinto Entre uno u otro Vamos a comenzar Con la aplicación De los Galaxy Buds 2 Normales Así que vamos A ponérnoslo Un ratito Y vamos a irnos A Galaxy Wearable Para que ustedes lo vean Me salió a actualizar Pero ahorita no lo quiero actualizar Vamos a irnos Con los Galaxy Buds 2 Aquí tenemos la aplicación Ok Este tenemos Las opciones Vamos a cerrar todo esto Tenemos las opciones Nos dice la batería El lado izquierdo El derecho Si yo guardo uno Me parece que Ya me dice el lado Que se quedó No me dice El porcentaje De la caja Pero no me dice El porcentaje De cada audifón Eso igual A algunos les molesta Pero a mi particularmente No se me complica Tenemos niveles Del volumen ambiental Tres niveles Cancelación de ruido No tenemos niveles Y pues en el desactivado No pasa nada Tenemos aquí directamente Los controles táctiles Tenemos también Los ajustes de los auriculares Ecualizador Optimizar graves Tenemos aquí Notificaciones en bolsa alta Activación por Bixby Conexión fácil con los auriculares Detección de uso de auriculares Audio 360 Lo tenemos aquí Prueba de colocación De auriculares Eso lo tenemos Para saber si no nos pusimos bien Sonido ambiental En las llamadas Para que cuando estás En una llamada Puedas entender Lo que está pasando Alte alrededor Más por si alguien Te habla o algo así Tenemos en Laps Esto es de pulsar dos veces El borde del auricular Justo para que yo haga esto Y se baje el volumen O yo haga esto Y se suba el volumen Ambos tienen un modo diferente Un sonido diferente Y también tenemos El modo juego Restablecer ajustes Accesibilidad Algunas cositas para Si alguna persona Escucha más de uno u otro También lo tenemos aquí De este lado Y pues tenemos Localizar los auriculares Consejos Manual de usuario Aquí lo tenemos Y esto es prácticamente Todo lo que tenemos En los Galaxy Buds 2 Y ahora estamos En la aplicación De los Galaxy Buds 2 Pro Aquí como se dan cuenta En las aplicaciones De Galaxy Wearable Agarra los colores De los audífonos Que tienes Entonces el sonido ambiental Obviamente Probablemente Lo vayan a actualizar Pero si se dan cuenta No tenemos opciones De nivel de sonido ambiental Desactivado No tenemos nada Y tampoco vamos a tener Opciones de niveles De cancelación De ruido Entonces en el sonido ambiental Aquí tenemos Puede ser un downgrade Este Porque no tenemos esto Tenemos directamente Aquí la detección de voz Es decir Si yo tengo la cancelación De ruido Y activo esta parte Mientras escuche Que yo estoy hablando Va a cambiar Al sonido ambiental Para que si detecta Que estoy teniendo Una conversación Con otra persona No sea necesario Quitarme los audífonos Este es algo muy bueno Tenemos el ajuste De audio 360 Que también lo tenemos En los bots 2 Pero aquí tenemos El ajuste directo Para que lo que estemos Escuchando Se quede en su lugar Y podamos sentir Como que estamos En un audio inmersivo Esto puede ser Muy bueno para unos Muy bueno para otros Yo particularmente No lo uso Y tenemos también aquí El control de controles Táctiles Entonces vamos a desactivar Este Tenemos ajustes De auriculares Vamos a ver Que nos encontramos El ecualizador Con las mismas opciones Que tenemos acá Prueba de colocación De auriculares Prácticamente es lo mismo Pero está acomodado De forma diferente Entonces leer Notificaciones en voz alta Activación por Bixby Sonido ambiental En las llamadas Detección de uso De auriculares Conexión fácil Con los auriculares Auriculares Aquí tenemos una opción De recordatorios De estirar el cuello Este es algo extraño Y en los labs Tenemos lo mismo Para poder golpear Dos veces Para bajar el volumen Y golpear dos veces Para subir el volumen Lo cual a mi me gusta muchísimo Y pues nada También tenemos aquí El modo juego Tenemos restablecer Accesibilidad Los mismos ajustes Para si alguien necesita Más volumen De un lado O de otro Y pues nada Eso es lo que tenemos Y si se dan cuenta Es prácticamente Lo mismo No hay muchas diferencias Hasta podríamos decir Que tenemos un ajuste superior En los Galaxy Buds 2 Entonces en la aplicación Yo creo que no vas a tener Mucho problema Aunque eso sí La cancelación Y el modo ambiente Me parecen mejor En los Buds 2 Pro Así que pues vamos a hablar Un poquito de esto Ahora cuando estamos Comprando audífonos De este precio Como son los Buds 2 Pro O hasta los Buds 2 Pues buscamos una buena Cancelación de ruido Para qué se utiliza La cancelación de ruido No solamente es para Desconectarte De lo que te esté pasando En tu día Si no lo puedes utilizar Cuando vas en transporte público Y no quieres sentirte Abrumado por el ruido Cuando vas en un avión Y tampoco quieres sentirte Abrumado por el ruido Del avión Pues utilizas Esta cancelación de ruido Para justo Cancelar el ruido No cancelas El sonido exterior Cancelas Precisamente Todo lo que parece ser Un ruido Me encanta Porque Esta función Que tienen todos Los audífonos De esta gama Pues no va a cancelar Los sonidos agudos Porque estos son los que Vamos a tener Como una emergencia El grito de alguien El claxo de un coche Algo por el estilo Esos son sonidos de alerta Que queremos mantener Cuando estamos cancelando El ruido Entonces es algo muy bueno Que en ambos dispositivos Funciona muy bien Para mí Siento más orgánico Y más natural Esta cancelación En los Galaxy Buds 2 Pro De los dos que he probado Si se siente No se siente tal vez mayor Pero se siente más orgánico Se siente como que Realmente está yendo Directo al ruido Y no se siente como que Está solamente cancelando El sonido Que en ambos casos Es muy bueno Pero en los Buds 2 Pro Se siente un poquito mejor Y lo mismo me pasa Con el modo ambiente En reviews De los Buds 2 Y de los Buds Pro De primera generación Ya te dije que No me encanta el modo ambiente Porque lo siento artificial En el caso de los Buds 2 Pro No lo siento artificial Se siente bastante real Se siente bastante normal Y si se te llega a olvidar Que no traes los audífonos puestos Así que esto es algo Bastante bueno Que mejoraran En esta nueva generación Porque el sonido ambiental Si te puede ayudar muchísimo A estar escuchando música Y no desconectarte del todo De lo que está pasando En tu exterior Me encantaría que la aplicación Y obviamente esto va a pasar La aplicación se va a actualizar Para tener varios modos De modo ambiente Pero sin duda alguna Me gustó mucho Hasta el resultado En ambas generaciones Como en los Buds 2 Y como en los Buds Pro De primera generación No me gusta El modo ambiente No lo utilizo Porque lo siento extraño En el caso de los Buds 2 Pro Si me gusta Y si lo utilizo Porque lo siento más real Lo siento más orgánico Entonces esto es algo Que los Buds 2 Pro Tienen bastante bastante bien Ahora vamos a hablar De las baterías Porque esto también puede ser Algo que te puede causar Una duda De cuál te compras Cuál no En ambos Yo siento que tienen La batería exactamente igual Al parecer mejora un poquito Si tenemos el modo De cancelación De ruido activado En los Buds 2 Pro Pero yo no siento Una diferencia tangible Ambos dispositivos De hecho Estos los tengo Hace como una semana Y no los he cargado Desde lo que los abrí De la caja Entonces la autonomía De estos Buds 2 Pro Está bastante bien Y lo mismo me pasa Con los Buds 2 De primera generación No tengo la necesidad De estarlos cargando Más de una vez a la semana Porque tienen muy buena autonomía Al parecer Tienen 5 horas de batería Ambos Con los autífonos Puestos de forma normal Baja como a 4 y media Con la cancelación de ruido Pero la caja Te puede dar Muchas horas más Realmente te puede dar Hasta 5 cargas O 4 cargas Más dependiendo tu uso Así que Pues nada La batería es algo Que yo creo Que no vas a sufrir Porque realmente Tienen muy buena autonomía Los dos Los puedes estar utilizando Como por 4 horas Sin absolutamente Ningún problema Así que pues vaya Son autífonos Muy buenos en autonomía Y cargarlos también Es bastante rápido No tardan Más de hora y media En cargarse La caja completa Y también los audífonos De cargarse con la caja No tardan mucho Basta con Un minuto Que los pongas En la cajita Y ya vas a tener Mucho tiempo De reproducción Si es que se te acaba La batería De los audífonos Entonces vaya La batería es algo Muy bueno En estos dos Pero no hay una diferencia Como que te diga Estos duran el doble De batería Así que pues También es algo Tú puedes tomar Tú puedes tomar A consideración Ahora vamos con Las conclusiones Porque aquí puede Que encuentres Algo interesante Porque los bots 2 cuestan Aproximadamente Unos 100 dólares 120 dólares Esta versión Creo que está Como en 120 dólares En México Están como en 2500 pesos Este Y los bots 2 pro Están mucho más caros Están Más del doble 200 230 dólares Más o menos Y aquí en México Yo los compré Por 4599 pesos La diferencia De precios Es muchísima Muchísima Casi el doble Y si lo encuentras En promoción Más del doble Entonces Vale la pena Pagar más del doble Por estos audífonos Depende mucho de ti Si lo que buscas Son unos audífonos Inalámbricos Que puedas utilizar En el día a día No eres muy exigente Con el audio Y pues Tienes bastante Bastante Tranquilidad Con aplicaciones Tal vez no usas Tidal Para poder escuchar La música A máxima calidad Usas Spotify Estás muy tranquilo En eso Pues bueno No vas a tener problema Con tener los Galaxy Buds 2 normales Buena autonomía Súper cómodos Buen diseño Practicidad Carga inalámbrica Tienen todo Prácticamente todo Estos son audífonos Que podría considerar Perfectos Los Galaxy Buds 2 Pro Si tienen mucha mejor Cancelación de ruido Si tienen mejor Modo ambiente Si tienen mejor sonido Si tienen Tal vez mejores micrófonos Pero La diferencia de precio Yo creo que Si es muchísima Entonces Probablemente Y muy probablemente Estos audífonos Cuesten mucho menos En unos tres meses O a finales de año Así que Pues puedes esperarte Si quieres mejor calidad A que bajen de precio Pero yo creo que Actualmente Yo me iría Por los Buds 2 normales Porque la diferencia De precio Si es muchísima Si los materiales Son mejores Y se siente Se siente premium La caja La verdad Si se siente premium Se siente que si hay Una diferencia de materiales Esto también está A consideración del precio Pero Si lo que buscas Es comodidad Y lo que buscas Es audífonos De calidad Y sobre todo Tener tu ecosistema Muy bien vinculado Porque ambos Se conectan Muy fácilmente Con los dispositivos De Samsung Ambos Se conectan Muy fácilmente Con otros dispositivos Que no sean de la marca Con una computadora Windows Con algún otro celular Se conectan De forma muy sencilla Pero pues En ambos tienes Las mismas alternativas Tienes auto switch Porque si estás Reposiendo música acá Y pones un video acá Se cambian automáticamente Entonces Tenemos las funciones De ecosistema Y ya viste Que las aplicaciones Son prácticamente iguales Entonces En este apartado Yo creo que Si podríamos agregarle Alguna que otra cosita A los Buds 2 Pro Tienen una función nueva Que yo no puedo probar Porque no tengo Una televisión Muy reciente Pero ahora Estos se pueden conectar Directamente A la televisión Para si quieres ver La televisión A las 2 de la mañana Y no despertar a tu familia Pues lo vas a poder hacer Obviamente con televisiones De Samsung Pero Algunos me dijeron Que desde los Buds 2 Ya se puede hacer esto Yo no he encontrado Cómo hacerlo Pero pues bueno Si ya se puede Pues tampoco hay mucha diferencia Así que Aquí tienes los dos dispositivos Yo creo que los dos Están bastante bien Allá abajo Te voy a estar dejando Los links Para que compres Cada uno de estos En sus tiendas oficiales De Amazon Tal vez te dejo Alguna promoción Por ahí También allá abajo Vas a encontrar Nuestro canal de Telegram Donde siempre te estoy Mostrando Y enseñando promociones Que me encuentro por ahí En varias tiendas Para que tú puedas Encontrarte tal vez El Galaxy Watch más barato El S22 más barato Lo que quieras Está el canal de Telegram De promociones De Samsung Y pues nada Estos fueron los Galaxy Buds 2 Pro Contra los Galaxy Buds 2 audífonos Increíbles Con un gran sonido Que yo creo que ambos Valen la pena Porque son muy buenos audífonos Pero pues tú ya sabrás Lo que estás buscando La verdad es que ambos Son muy buenos Yo los disfruto un montón Así que pues bueno Muchas gracias por ver este video Sigue en las redes sociales No olvides unirte también Al canal de Telegram Y pues si me sigues En las redes sociales Aquí estoy compartiendo trucos Y te estoy enseñando Qué es lo que me estoy comprando Y cómo es que estoy armando Mi ecosistema Así que pues nada Muchas gracias Por darle like a este video Por suscribirte Y también por darle En la campanita Para que sigas Aprendiendo más Del mundo de Samsung Y que sepas Cuál es el dispositivo Perfecto para ti Así que pues nada Mi nombre es Isa Luna No lo olvides Nos vemos la próxima